¿Qué es la modificación del hábitat? ¿Por qué es peligrosa la modificación del hábitat? Uno, el cambio del hábitat es el cambio de las condiciones medioambientales locales en las que vive un organismo. Y segundo, la modificación del hábitat puede llevar a cabo la capacidad de carga de plantas, animales y otros organismos hasta llegar a la extinción. ¿De qué manera se pueden alterar los hábitats? Bueno, pues se pueden alterar de distintas maneras. Se pueden alterar por erupciones volcánicas, deforestaciones, se pueden alterar también por inundaciones, incendios, tiempos de sequía, etc. ¿Cómo podemos evitarlo? Primero, debemos empezar por encarar la fuerza inmediata antes de tratar de regular causas inmediatas, en un sentido más amplio de los poderes, ya sea locales, nacionales e internacionales. Debemos recalcar lo siguiente. Uno, considerar los servicios irreemplazables proporcionados por los hábitats naturales. Dos, proteger secciones aún intactas de los hábitats naturales. Tres, educar al público acerca de la importancia de los hábitats naturales y de la biodiversidad. Cuatro, encontrar formas de aumentar la producción agrícola sin aumentar la superficie cultivada. Cinco, preservar los corredores de hábitat para producir cualquier daño de previo causado a los hábitats fragmentados.